Uno, dos, tres Bueno, el proyecto que nos tocó hoy fue biela manivela El funcionamiento es el siguiente Esto hace la simulación de una cortina Sino que hay una cuerda más larga Esto es un telón Es manual Esta de... Toda la citarra Casi toda esta construida por vigas y... Y planchas Tiene un cosito de contrapeso para que no se... Un ladrillo de contrapeso para que no se caiga ¿Ya? Esto es todo así No 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 No